y ustedes pensaban que íbamos a terminar con esto de los vídeos ustedes pensaban que esto se iba a quedar acá nomás nos hemos trasladado hasta un hasta un lugar secreto en la capital federal en este caso en la capital federal puede tener otro búnker pero fuimos como de incógnito viajamos con mate así metidos en un en un auto nos pusieron capuchas en la cabeza para que no veamos dónde queda y estamos aquí presenciando la figura del escritor amigo y el grande del gran el gran gonzalo unamuno para poder charlar con nosotros hoy sobre un poco de todo la verdad además de su nuevo libro gonzalo cómo estás qué tal alexis cómo estás muy bien es un placer recibirlo saca en casa al equipo del sonido y la furia está que estamos muy contentos porque primero entrar a un lugar tan pero tan lleno de libros es como impactante y ya estaría un poco extra extra limitándome de la capacidad no está exacerbado de libros ya como que no hay mucho lugar donde más poner libros no este ese después vamos a mostrar un poco la gente algunas cositas que nos permita acá gonzalo por supuesto no la biblioteca es el alma de la casa es este la centralidad de mi de mi currículum de mí de mi todo así que vos sabés que una vez me acuerdo que una vez nos dijiste que vos querías tener uno de tus sueños era tener la biblioteca más grande del país o algo por el estilo y si yo tengo no puedo considerarme un bibliómano pero este sí tengo una pasión por las bibliotecas que se retrotrae a mis primeros años este por estar deslumbrado ante mi biblioteca familiar y bueno eso es algo que nunca perdí y es algo que nunca es una capacidad que nunca tuve la de podar la biblioteca podar sí viste que muchos escritores cada determinada cantidad de años hacen una poda una limpieza quitan algunos ejemplares yo en ese sentido este difícil desprenderse o a mí me cuesta enormemente desprenderme de mis libros y tengo casi cinco mil si no me si porque hay otra habitación acá llena de libros con una biblioteca también del piso al techo y bueno este son muchos años de leer de escribir de estar en este de juntar y libros vamos a ir un poquito por ahí entonces cómo fue tu tu infancia yo sé que tuviste una infancia muy viajada digamos que anduviste bastante y contanos un poquito de eso y cómo era esto de los libros en ese lugar en ese en ese lugar no lugar que es trasladarse todo el tiempo cómo era esto de llevar libros o no o cómo era no porque el traslado casi nunca se sufrió este los libros estaban en la casa de belgrano y después fuimos una familia que tuvo que viajar por esto que siempre hablamos de que mi padre fue embajador en ecuador y se viajaba mucho pero no no se mudaba mucho es decir se viajaba mucho al uruguay en los veranos estábamos tres meses allá este pero eso no no nos conllevaba un acarreo de la biblioteca a bien además hubiese sido imposible en una biblioteca de más de 15 mil este volúmenes libros ejemplares como quieran llamarlos esa era de tu padre esa era la de mi padre de la cual acá hay no hay casi libros no tenés casi libros que eran de él que hayan sido de él tengo un par en aquella biblioteca pero este esta está mayormente compuesta por mis libros mis lecturas eso te iba a preguntar vos fuiste armándola de cero exacto muchos creen que hay este un gran manotazo a la herencia pero no a lo sumo al al no comprar comida y comprar libros bueno eso sí eso podría ser no es que aparte con el precio que tienen los libros ahora este si hago grandes inversiones mensuales en libros y ahora que vos me afanas algunos de la radio se hace más complicado se me complica un poco más ese era un flujo bastante este permanente que tenía y bueno tu arribo a narraciones extraordinarias me lo me lo cortó un poquito creo quiero contar un poco a la gente también que no conozca gonzalo un amuno es un escritor argentino de hace muchos años y hay algo que yo admiro en vos que vos te dedicás a ser escritor o sea hay como un como una concentración completa no solamente en escribir que es la primera la primera concentración sino en bueno todo lo que tenés es para ser escritor es para para ocuparte de eso de esa vida y y eso está buenísimo digo porque hay una dedicación enorme en eso te te lleva me lleva me lleva a la vida porque realmente creo que preparé un poco mi vida para para que eso pueda ser posible la la formé la direccioné este y bueno ahora sí como vos bien decís casi que si no me dedico excluyentemente a la literatura no digo exclusivamente si no me dedico excluyentemente a la literatura no sabría a qué dedicarme no a esta altura ya es de lo único que puedo presumir de ser escritor cuesta más a volver para atrás que no que avanzar que abandonar digo no no para mí nunca fue una posibilidad dedicarme a otra cosa cómo fue eso ahí está cómo fue que empezaste a escribir y bueno bueno me voy a dedicar a esto porque hasta los 32 33 34 años el año pasado y hace 34 años previo a la pandemia yo tenía este también una una inversión grande de mi tiempo en la militancia política de este en distintas agrupaciones en distintas este bueno instancias de las campañas y demás pero siempre corriendo el riesgo de ser este un escritor que hace política o un político que escribía viste entonces es difícil eso no porque se mezcla se mezcla y además en la percepción ajena digo se mezcla bastante en la ajena y en la propia porque ambas son muy demandantes no digo que no se puedan hacer desde luego hay personalidades que tienen basta nombrar a rodolfo walsh este digo y a tantísimos otros que pueden hacer ambas y muchas cosas más pero quiero invitar a cámara acá neti nos está dando la bienvenida qué personaje no nos va a abandonar acá lo voy a ver si lo contengo así no vamos a mandar claro sí claro entonces este tenía que conciliar esos mundos que demandaban mucho tiempo que demandaban una predisposición muy grande y finalmente opté por dedicarme con total interés a la literatura escribir a publicar porque también hay veces este hay que aclarar que dedicarse a la literatura no es únicamente estar frente a una carilla de word en una computadora absorbido y tiranizado por una soledad y un silencio sino que lleva ferias del libro contratapas editar libros dar entrevistas hacer entrevistas en la radio este leer novedades leer mucho además leer constantemente digo es es una bueno también estar detrás de las traducciones detrás de las posibilidades de publicar afuera este en mi caso detrás de las películas que se están haciendo de las novelas vamos a llegar a ese tema que también es un tema que lleva su tiempo y tiene su entonces bueno son un montón de cosas las que componen no esto de dedicarse a la literatura o a escribir hay una parte de repliegue y una de socialité claro sí 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 porque por otro lado la otra vez pensaba y por ahí a veces charlando con diferentes personas esto de que se cree que se cree que la literatura es no es como el arte solitario y sin embargo no hay nada más social no que escribir porque necesita sí o sí que es lo otro esté necesita sí o sí que alguien lo lea que alguien corrija que que alguien lo pueda dar una opinión o que pueda armarte armar el libro no desde luego el escritor pone en engranaje una de las industrias más importantes que tiene el mundo que es la industria del libro que después involucra a editores a diseñadores hay criterios editoriales estéticas distribuidoras librerías ferias digo todo lo que orbita al mundo del libro y que pone en marcha la tarea del escritor lo que pasa que creo que a veces se confunden las instancias no la instancia de la idea embrionaria de la concepción de una obra que por ahí es cuando uno puede prescindir o debe prescindir del barullo sí y otra cosa es cuando el libro ya es un objeto lanzado al mercado y hay que ocupar un espacio en ese mercado hay que este ganarse su lugar y eso ya este hace que sea este mucho más extenso esto de que el escritor tiene que poner la cara tiene que poner este estar participar en las ferias moderar charlas estar en las firmas bueno sí porque después lógicamente cada uno tiene que mover un producto como dije antes en el mercado y sabemos también que es un mercado muy piojo muy complejo en un país como el nuestro y en una situación económica como la que estamos viviendo ahora en mayo del 2023 donde tan difícil es acceder a tantas cosas este imaginate a los libros no ya es casi un lujo el hecho de poder leer y mucho más de poder dedicarse a eso sí sí se hace se hace muy difícil pero vos empezaste después empezaste escribiendo poesía no sí empecé escribiendo poesía es un muy lindo libro de poemas no volviste a ello nunca he vuelto la verdad desde hace cerca de 12 o 13 años que prácticamente sólo escribo narrativa pero ni siquiera es por una decisión claro te salió eso me me fue llevando la obra estamos acá controlando sí 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 que no tiene nada pero no sé a qué atribuirlo quizás es una música la de la poesía que en este momento bajó su volumen en mí y en algún momento lo volverá a subir y si puede ser pero muchas veces me dicen y por qué dejaste de escribir poesía o a qué se debe el hecho de que hayas dejado de escribir poesía y honestamente no hay no hay un hecho que yo pueda señalizar un por qué que pueda darles capaz que lo que quisiste decir en ese momento te llevó por ese lenguaje no y después fuiste por otro además sí es así y además yo era un lector de poesía sí y doy fe de que te sabes poema de memoria incluso y te encanta la poesía y me encanta cuando te pones a recitar y saber que porque un tipo sepa sepa recitar poemas es fundamental un tipo una mujer digo alguien que sepa recitar bueno demuestra una pasión por esa y lo que pasa es que yo además tengo buena memoria y rencoros a veces otra cosa bueno se dice que los nacidos con el sol en cáncer somos no esos son los escorpianos pero bueno algo de eso algo también puede haber en nosotros y si este empecé leyendo poesía empecé escribiendo poesía me acuerdo recorrer las librerías de usados el banquete las librerías los puestos de plaza italia acá del parque centenario del parque ribadavia este librerías que se extinguieron como la fernández blanco este el banquete en belgrano y bueno todavía está no el banquete sí es probable sí sobre cabildo hay una que está sobre cabildo y hay otra que estaba en la pampa y amenávar ah sí 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 ya sé cuál existe la de cabildo creo que es cabildo y aguilar sí que vienen para el lado de núñez un poquito más sí un poquito más pero son unas pocas cuadras sí sí que las distanciaban este y bueno ahí mayormente lo que buscaba era poesía poesía a la generación del 27 española que la leí qué linda sí la verdad que sí sí si me pongo a dar nombres no no claro pero digo pienso yo pienso cernuda cernuda guillén lorca albergue vicente alexandra aunque no todos están enmarcados puntualmente no pero sí 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 que esa poesía después bueno los poemas de rapa un hay algo en eso sí que tal vez con el tiempo recuperaste en tu narrativa digamos pienso en acordes menores no que tal vez era un poco más un poco más llana en su en su en su explicación en su forma de usar el lenguaje con una con un me parecía que la premisa era genial no que era un hombre que decía que por tener la misma edad que marión cotillar podía con que tenía todas las posibilidades la misma posibilidad que todo el mundo de poder casarse con ella se separa de su mujer y se va a buscarla o quiere ir a buscarla y le escribir una canción una genialidad una brutalidad una brutalidad un poder de síntesis viste de sencillo porque tengo la misma edad tengo la misma posibilidad no sé si están así no me acuerdo si el tema era que tenía la misma edad pero sí que estaba viendo la película enemigos íntimos que era la vida en rosa donde hace de de piaf sí y se levanta y dice que la va a buscar que le compone una canción encima en el bajo una canción en el bajo una extraña parte uno no compone en el bajo a menos que seas no digo pero claro no si de todas maneras el bajo es un es un instrumento muy fúctil pero pero sí en su momento era era el argumento menos probable de todos qué maravilla bueno y en esa era muy dinámica pero no tenías el mismo lenguaje que fuiste tomando después ya en bueno con que todo se detenga tomó como un barroquismo porque el personaje lo necesitaba y me parece que algo de la poesía recuperaste ahí no es como que si volvió a vos es ese ese lenguaje no cómo te sentiste creando un personaje tan tan difícil porque después lo continuaste en lila sí y casi que llegó hasta el jardín salvaje sí en algunos cuentos sí 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 bueno me sentí muy bien porque es como vos decís este creo creo haber ahí encontrado un tono este es como si se quiere el personaje de mis personajes y su durante su escritura fue un libro que si bien me llevó muchísimo trabajo también me llevó mucho disfrute como vos decís este es un personaje este cuya primera persona en tiempo presente me me permitió reconciliarme con este el tono o el timbre de la poesía este porque tiene oraciones que que lo permiten porque viven anunciándose a sí mismo porque la trama no es tan importante como el decir si hay una cadencia en el decir no es lo fundamental del personaje así que sí creo que ahí sobre todo en que todo se tenga y en lila es son los los libros que tienen este la respiración más achacable a la poesía no y la voz de lila en sí ya es diferente es en lila cuando aparece lila hablando es muy diferente es muy diferente en ese caso incluso algo casi garcía más de garcía márquez hay ahí claro vos te referís al segundo capítulo de lila sí 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 claro ahí porque hay cambio totalmente se pasa una tercera persona el narrador es una tercera persona omnisciente y si está es como una mini novel de aventuras dentro del libro donde yo elegí contar la vida de ella este de cabo a rabo atravesando o atravesada su vida por los distintos momentos políticos sociales económicos del país este del país y un poco del mundo no en el que se conocieron también los padres de lila que tenían que ver con el universo de la cancillería y demás entonces tiene sí tintes que casi que hay algo biográfico en lila de voz no hay algo ahí no algo mira para que te des algo llega hasta mí diría y si yo este no voy a dar nombres desde luego pero por favor la 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 fisonomía de lila está tomada de este de una querida amiga mira que era actriz que no trabajaba en la cancillería pero bueno en ese momento tenía un amigo que sí lo hacía entonces les añadí el trabajo y después por ejemplo mi padre era embajador en ecuador como dije antes entonces yo tenía este una infancia dentro mi infancia este en alguna medida fue dentro de una embajada entonces tenía a mano ese relato entonces dije bueno el agua lila nacer en una embajada que utilice de troqué la embajada de méxico por la embajada de ecuador porque en aquel entonces la embajada de méxico era la embajada política por antonomasia la que recibía los exiliados este y bueno me permitió tener ahí un punto de partida coincidía con la época en la que el papa visita méxico y bueno le fui dando una serie de ribetes vamos a usar una palabra vieja históricos por otra parte la madre de lila es arquitecta mi madre también lo es tengo también no puedo dar nombres pero este un pariente que sufre estas bajas de potasio que también le endose al personaje de lila así que sí yo este como decía fabián casas no sé si tengo mucha imaginación este pero si en alguna medida la habilidad para construir no con todos estos sedimentos de muchos de muchas personas de mi vida real este hacer personajes literarios era un poco como decía capote no decía de me critican porque escribí de usted de de ellos dice me critican porque escribí de ellos y que esperaba soy un escritor dice claro no tengan cuidado en ese sentido todo lo que pasa alrededor mío puede ser escrito absolutamente nosotros somos la gente más propensa a la traición que puede existir porque siempre estamos viendo que podemos observar por no decir esa es otra parte de la escritura no el estar atento a lo que se pueda contar y lo que se puede escribir no y pero por qué estás no es como que tu cabeza ve eso es que uno de los primeros síntomas de la inteligencia de la observación bueno un escritor que no es observador y es desconfiable no creo que funcionamos como grandes antenas este que estamos registrando y recibiendo señales constantes ya sea de cualquier cosa de las más trascendentales hasta las más nimias este y eso no se puede perder no para escribir para tener el el desatino de ir a crear realidad la acción y el oído no y si el oído el saber cómo hablan que hablan que que es lo que dice y si no pasa pero viste que es algo muy personal en eso la escritura cuando te trae te dice che te cuento una historia y es la historia que te cuento vas a escribir tres libros lo que te voy a contar no te importa nunca lo que te van a contar atrás de eso viene una historia realmente pero por supuesto detestable para uno es que es un tema de a ver viste que toda la gente cree que su vida merece ser contada te dice el famoso si yo te contase mi vida pibe sabe que tenés para hacerte te escribiría el libro no sabés lo que fue o siempre hay un pariente que tuvo una vida de novela sí 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 exacto y no sabe tiene más historias que lo cual probablemente sea cierto pero eso no lo convierte en literatura desde ya desde ya hay todo un trabajo posterior y demás que además este que es una buena historia para la literatura esa es otra cosa siempre va a depender de cómo se esté contada y si si yo te digo que el argumento de uno de los mejores cuentos de cortázar es que un tipo no se podía sacar un pulóver como decir que ahí nunca iba a haber una historia claro donde hay historia ahí si vos me contás claro que tenés un primo que estuvo preso en Namibia este que peleó con el Che Guevara claro en Bolivia ahí hay una historia el cruzonado le agarró Sarampión casi muere le estuvo en una balacera y vos decís la historia del pulóver de Jala claro claro pero después visto este el enfoque que se le da o no puede terminar siendo este una gran historia la del pulóver que de hecho lo es porque creo que hay dos cosas no o sea bueno entre tantas cosas pero digo una cosa importante no solamente es qué contás es cómo lo contás y también qué querés decir que no es lo mismo sí no porque no es lo mismo digamos una cosa es que vos cuentes no sé que a los pobres le daban le daban una casa con parqué y la sacaban para hacer asado sí ¿no? famosos famosa leyenda ¿no? y vos decís bueno pero en esa historia no estás contando que te parezca ridículo algo estás queriendo decir ahí y sí y estás queriendo y hay una maldad atrás de eso muy importante que estás queriendo decir algo algo que ¿por qué voy a eso? porque en tu último libro que ahora ya vamos medio como entrando en contactos bloqueados eh estuve disfrutando un montón te digo la verdad la verdad que esto no te lo dije me estaba aguantando para no decirte nada porque quería decírtelo acá eh hay algo de de que primero jugás con la idea de esto de los de del celular ¿no? sí pero después no importa eso hay como un esquive a ese tema que está que está presente pero no importa estás contando otra cosa estás queriendo decir otra cosa exacto y eso me pareció y digo ah pero este tipo está queriendo decir algo o sea hay algo que vos estás queriendo decir que me parece que es muy rescatable porque no todo el mundo tiene algo que decir eso también es importante ¿no? eso sí pero bueno este como el sentido creo que se los da se lo dan los lectores lo que sí es totalmente cierto es que hay un juego eh un tanto engañoso en los títulos de los cuentos en el título del libro y eh la temática de propia de cada cuento ¿no? pareciera ser que es un libro de estos futuristas o que todo el tiempo eh las redes sociales van a ser este protagonistas o que el chiste está en que metés una red social en el en el cuento y no pero en realidad este no si tiene que ver este si todo está sobrevolado ¿no? por esta nueva forma que tenemos de habitar la realidad que es este a través de las redes sociales que es este manteniendo dos identidades no una ya la la identidad digital cobra tanta importancia como como la identidad real vamos a llamarle este y creo que todo eso lo atraviesa al libro pero el cuento no deja de ser los cuentos no dejan de ser cuentos de corte clásico este de un lenguaje bastante pulido trabajado o al menos si creo que esa es otra otra cosa pero quería ir a una cosa a un tema antes de meternos ya por ahí en estilos del del libro de cuentos en esto de que viste que se dice ahí un tipo que dice que es escritor y que y que dice que todas las las historias se resumen al problema de comunicación que nada funcionaría bien si tuvieran un celular y vos estás tirando abajo eso porque estás haciendo historias con celulares con tecnología con todo y sin embargo el cuento sucede las confusiones suceden los problemas están y no porque tengas un celular vas a dejar de tener una historia que contar no posiblemente tengas una historia más linda que contar incluso porque con con esa facilidad de comunicación demostras que la comunicación no es tal en realidad también y bueno lo que pasa que vos fíjate que en este mundo este vivimos un poco así hiper comunicados pero a su vez cada vez más solos en una comunicación que está plagada de esto que llamamos clavadas de visto de intermitencias hay nuevas formas de de supresión o de suprimir la individualidad del otro Onetti nos está por tirar todo se acaba de enloquecer ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscribite a nuestra biblioteca El sonido y la furia por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses y de paso nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos Además formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo También hay descuentos en librerías y en talleres Visita nuestro Instagram arroba el sonido y la furia FM y busca el enlace en nuestra bio Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria El sonido y la furia El podcast de literatura Bueno, mirá hablando de esto de los de la de estar solo o no como los animales cobraron fuerza tanto en la pandemia más que nada también, ¿no? El hecho de que formen parte de la vida de uno y bueno ¿no? como que ahora todo la gente se les hace páginas a sus animales por cierto la de Donetti es muy exitosa por otro lado El otro lado hablamos eso en la radio ¿te acordás? Algo así habíamos hablado sí En la feria del libro de cómo sí yo creo que yo nunca no puedo conseguir una vida sin animales Eras de tener siempre perros Sí Pasa que este es el primero que tengo fuera del ámbito familiar digamos Siempre eran los perros de la familia Maguá que era un ovejero alemán después tuvimos otro perro que se llamaba Dantón que era un labrador después otro ovejero alemán que le puse bandor porque se lo regalé a mi madre el día de la madre que es el tercer domingo de octubre que caía en coincidencia con el día de la lealtad peronista Entonces me regalé porque hay hay alguna rama del peronismo que lo tilda de traidor a bandor ustedes lo sabrán Sí, sí Y a mí me parece una estupidez tan grande tratar de traidor a bandor que dije bueno vamos a ponerle bandor al perro después Para mostrar que es una la fidelidad del perro se refleja en bandor Por supuesto Después el perro nos cagó Un dedo se paró el asado y se fue corriendo en la cara Después después se comió un cuadro de perón Se comió un cuadro con las manos de perón Pero qué bárbaro Siempre que estábamos por eso No No, estábamos en que en cómo la gente en la pandemia necesitó bueno básicamente de hacerse con algún animal La vida en pandemia cambió muchas cosas nos hizo ver cuán suprimible era alguna gente La verdad que sí No, que digo que la pandemia nos hizo ver cuán suprimible era tanta gente y cuán fundamentales son los animales en la vida de uno Muy buenas Esta es la verdad Así que sí Onetti es un producto de la pandemia y que bueno tantas horas de encierro ahora imaginate ya Claro ya está ya formó parte de Ahora ya forma parte de la otra pandemia que es él en sí mismo Claro La pandemia es él Claro Aparte te robó todo el protagonismo ya Me imagino Siempre Onetti venga acá Venga Ya está Tranquilo Bueno iba un poquito también hablar esto de las de las temáticas en estos qué decir que tal vez es como decís vos un poco uno se el lector es el que termina de poner muchos significados a las cosas pero hay algo también en hablar de cierta clase de gente en este en especial en este libro me parece que más en especial tal vez que el de que en tu jardín salvaje en un foco de gente específica hay gente que viaja que tiene cosas que no hay como una una visión en la gente de una clase alta y que se desnudan cosas ahí que me parece que es interesantísimo para Sí porque además en este mundo viste que la gente se proyecta permanentemente como clase alta vos después ves son en las redes vos los ves y tienen la mejor foto de la pileta después es todo un verso nadie llega a fin de mes tanto comiendo saldos y ofertas como todos en este país pero me parece que narrar desde la riqueza siempre es más fácil porque es el horizonte común a todos solo los ricos la conocen pero todo el resto la anhela entonces es un lugar cómodo para narrar se entiende me parece hay problemas que no no te van a ocupar digamos exactamente y hay problemas que están sobreentendidos claro vos decís es idiota y es rico claro es obvio claro que es obvio que querían claro aparte pienso en esto de me pasaba no en este caso porque vos te te centrás bien en el problema específico o en la situación específica de cada uno pero me pasaba que bueno he leído otras novelas por ahí contemporáneos y contemporáneas que que resolvían todo bueno entonces se compró algo y se fue y se mudó de departamento y ya está pero cuando podés hacer eso o sea como eso no es un problema como bueno voy a no sé me dejaron un bebé en la puerta y bueno me lo quedo y ya está y me lo quedé y el famoso verosímil de la literatura claro es como que el mismo dinero sea como un ex ex máquina que viene a solucionarte todo y está ahí y te lo soluciona pero no pasa así no está construido así esto la relación con el dinero siempre es una relación conflictiva claro se tenga o se carezca se carezca de dinero o se tenga dinero siempre es una relación conflictiva entonces hay problemas o sea eso de que resuelve los problemas no los cambia en todo caso les cambia el valor pero los problemas siguen estando y me parece que bueno sí tengo personajes no todos además conviven claro claro distintos extractos sociales pero o gente que tiene el dinero al momento en el que se cuenta el relato pero no es como se dice comúnmente de cuna de oro claro pero sí yo creo que el el vínculo con el dinero es algo problemático porque es un vínculo con el poder sí y el vínculo con el poder es algo constante es una constante de del humano y no y no es solamente digamos y hablando de esto que no va también por ahí sino que hay pareciera en estos relatos que buscas como desnudar ciertas ciertas miserias todo el tiempo hay alguien que desnuda una miseria hay alguien que muestra una parte y no poco digamos no poco en cuanto a poco miserable no poco en cuanto a poco malvado muy malvado te ocupas de gente muy terrible que también es algo que sucede en varios textos tuyos como un tema recurrente en vos o un tema que te obsesiona por otro lado y no tengo prácticamente ningún personaje que esté bien de la cabeza o que no genere alguna algún tipo de maldad de daño es lo que por lo menos hasta ahora me interesó contar me siento cómodo en ese lugar me siento cómodo no por aquello de que equipo que gana no se toca pero las pocas veces que intenté construir personajes o historias vamos a decirle con tramas amenas felices digeribles no terminé mandando todo al carajo y dije vamos a vamos a escribir esto como tiene que ser escrito y ahí aparecía la sombra del terror del paulo de la perversión en algún momento son textos medio terroríficos que tienen algo del del terror psicológico yo no tengo herramientas o materiales del terror clásico o por ejemplo del fantástico digamos exacto no me tomo ninguna licencia de orden vamos a llamarle o entrecomillarle paranormal este me cuesta mucho también que mis teniendo tanta agudeza psicológica y siendo tan conscientes de los actos tan conscientes del mal que generan que provocan este me es muy difícil este introducir elementos paranormales que sigan haciendo válido a ese relato o a esa cadencia como que me la volverían un tanto ridícula entonces creo que si algo de terror tienen mis relatos es la del terror psicológico la del mostrarnos todo el tiempo hasta qué punto este la persona más normal la persona más cercana puede ser un monstruo o devenir un monstruo así que creo que por ahí puede estar el terror en mis relatos si tiene eso de estar a veces enfrente de personas monstruosas eso también pasa es como la revelación de un mal todas son monstruosas algo y algo así de que van hacia la revelación de un mal si si es que bueno las historias que yo cuento tienen casi todas que ver con alguna forma del mal o del mal en todas sus formas claro pero si si como te dije antes me cuesta muchísimo encarar textos desde otra óptica desde una óptica más amena más lógica más neurótica si es que encima en estos juegos de tratar de meter esos personajes en en un contexto hipercomunicado ¿no? también no fallan no fallan digo no tienen incluso el elemento de la hipercomunicación termina siendo como algo que aviva aún más las maldad ¿no? hay stalkers hay tipos que se encargan de por las redes ¿no? como si fueran mercenarios a sacar datos y a transar con gente complicarles la vida a otros claro porque vos fijate que a partir de determinado momento las redes sociales que en su nacimiento tenían si se quiere un afán más sano vamos a llamarle que era el de comunicar gente hoy por hoy ya es un mecanismo de porongueo este Facebook nadie nadie ve cuántos amigos tenés en Facebook pero si Twitter Instagram tiene que ver con la cantidad de seguidores con el alcance entonces vivimos este atrás de de la caricia virtual del influencer y ahora el influencer se convirtió en una figurita difícil y en alguien que te hace un favor y en alguien que tiene que vivir de canjes porque su patrimonio son sus seguidores y eso en definitiva que es lo que hace que el mundo de los vínculos vaya cambiando sus jerarquías porque hay gente que además es mentirosa además de perversa y además de estúpida que cree que por ejemplo vos hoy te vas a acostar a las 12 de la noche y hay gente que a las 2 de la mañana se compró 14.000 bots y mañana te cambia el saludo es decir establece desde esa posición imaginaria que él se está creyendo desde esa autopercepción falsa te cambia la jerarquía en la forma de vincularse a vos entonces ya tiene permiso para clavarte el visto para demorar en responderte para destratarte total vos le tenés que tener paciencia a él porque él es el que tiene todo el caudal de seguidores y vive en esa vorágine lo cual es absolutamente falso en muchos casos en muchos es verdadero pero digo pero aparte porque es definitivamente inestable no es verdadero claro porque una cosa es se convierte en una especie de moneda de cambio o de dinero pero que no pero que se te cae mañana pero es que todo todo en la vida este es un es una impostura sí esta es la verdad el dinero es importante por lo que hablaron del dinero por la cultura del dinero claro si no es un papelito de mierda mira en esa hiperconciencia hoy vine escuchando unas canciones que se yo y y decía en un momento estaban como como en una canción muy divertida y festejando decía vamos a olvidarnos que vamos a morir ¿quién dijo eso? decía el que cantaba vamos a olvidarnos que vamos a morir decía yo dije es muy bueno porque para poder celebrar tenés que olvidarte que vas a morir ¿cómo te llevas con el tema vos del de la muerte y de saber que te morís? mirá donde te llevé sí me mataste valga la redundancia pero bien arriba no creo que a ver vivir tratando de olvidar que uno se va a morir es darle todo todo el lugar a la muerte este claro tampoco es escaparle viste y yo creo que la conciencia de la muerte es también la que nos permite hacer que tengamos la felicidad como la conocemos la felicidad que conocemos es una felicidad una felicidad acotada es una felicidad lábil es laxa este es breve justamente porque somos todo el tiempo conscientes este de que caminamos hacia nuestra propia extinción así que este es un poco una engaña pichanga ¿no? eso de de que solo no teniendo conciencia de la muerte se puede ser feliz uno este está siendo feliz en este momento a sabiendas que un día ninguno de nosotros tres vamos a estar ni estarán estos micrófonos ni esta casa ni el planeta giratorio donde todo eso sucedió como diría Bolaño muy bien claro 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 y en esos temas ¿qué nos queda ahora de un a uno para proyectar? digamos película ya salió sí ahora va a salir la película de Lila bien en el 2024 se va a estar filmando el año que viene este se están haciendo unos cortometrajes es como una continuación misma de la otra película sí sí y se va a hacer la tercera esa sí que la voy a hacer ¿la vas a protagonizar vos? no voy a hacer el guión con Juan Valdana bien ya que no voy a escribir la novela voy a hacer el guión está cool y bueno trataré de seguir escribiendo todavía este libro tiene un mes de rodaje así que es muy reciente pero ya estoy encarrilando las antenas viste para lo nuevo buena recepción está teniendo por ahora estoy teniendo muy buena recepción siempre hay que resaltar el por ahora porque nunca sabés por dónde puede venir este por dónde van a picar las balas claro el bombazo pero sí yo creo que es un libro que tiene su estrella y bueno ahora hay que dejarlo que que haga su camino y ojalá en su camino encuentre muchas lectoras y lectores bueno Gonzalo da para seguir charlando miles vos sabés que lo vamos a seguir haciendo les contamos a los demás nada más que ya por fuera de las cámaras alguna vez teníamos que hacer algo fuera de cámara bueno Gonzalo te agradezco mucho invito a todos les agradezco mucho a ustedes Matías Alexis y todo el equipo del sonido y la furia que se suscriban quiero agradecerles también y que claro ahí está Matías agradecerle a todos y decirles que bueno que pongan me gusta que se suscriban y que se metan en la literatura de Gonzalo un amuno porque de verdad vale la pena y bueno pronto nos estamos viendo Gonzalo nos estamos viendo muchas gracias chau esto fue todo por hoy en la conducción Matías Pertini y Luis Alexis Leiva producción general el sonido y la furia voz artística Cecilia Bona gracias por habernos escuchado hasta el próximo episodio